Música El área de Mejito está ubicado a 270 kilómetros aproximadamente de la capital de Chaco, que es Resistencia. La escuela tiene una matrícula aproximada de 500 alumnos. Toda esta movida surge a partir de una clase de química, donde empiezo a contarle a los chicos cómo nace lo que es la ciencia, la gente que vamos a empezar a estudiar, de dónde surgen, qué es la bioquimia, cómo empezaron los primeros científicos a hacer sus investigaciones. Y entonces ellos me dicen, pero ¿qué los científicos existen todavía? Y sí, existen. Y bueno, y ahí, en ese curso surge esta idea de escribirle cartas a un científico. Lo más lindo es que vinieron a mostrarles. Y por eso están trabajando los chicos ahora, en estos momentos, ellos están tocando y haciendo lo que hace un científico en su trabajo. Acá vinimos a Villa Bermejito a presentar una propuesta de calidad de agua, sobre qué agua podemos beber, cuándo se contamina el agua y contarles un poco cómo trabajamos nosotros allá. La propuesta es traerles una experiencia, que ellos puedan participar, que puedan experimentar, que jueguen a ser químicos. Yo trabajo con el tema de agua segura y me arrimé con una especie de rompecabezas, de tres rompecabezas, de diferentes dificultades. Un poco como la excusa de que estén entretenidos mientras podemos dialogar, charlar un poco. El taller incluye dos aspectos principales, que es la caja didáctica, en la cual hay réplicas de diferentes tipos de eliptodontes, de garras de megaterio, como la estrella de nuestra megafauna, como así también de distintos tipos de dientes de diferentes animales. El otro aspecto es el arenero, donde invitamos a los chicos a que tengan la experiencia de la excavación. Desde descubrir los fósiles con pinceles, hasta lo que es comprender por qué los tenemos que recoger de un determinado procedimiento, envolviéndolo con yeso para su traslado al laboratorio. Mi propuesta consistió en traer actividades lúdicas y de experiencia sonora para dar cuenta de la diversidad, tanto de pueblos como de lenguas, de la región del Gran Chaco. La experiencia radica en la posibilidad de hacer ver a los chicos de esta localidad lo que significa el trabajo de un ilustrador botánico, sencillamente con palabras claras que entren al mundo de la botánica a través de una lupa de mano, un lápiz y una fibra, que aprendan a observar la estructura que se evidencia debajo de una lupa. Es muy importante, me parece a mí, que ellos vean que los científicos no son gente extraña, que todos pueden llegar a ser científicos algún día, que es simplemente querer, investigar, estudiar. Y bueno, la oportunidad de darles a conocer a ellos lo que hacemos, a mí me parece gratificante poder colaborar de esa forma. Y al mismo tiempo nosotros conocer de ellos acá. Me parece que es un factor clave poder llegar a toda la sociedad, a toda la gente, y que debería ser una de las principales obligaciones que tiene el investigador. Creo que el hacer ciencia tiene su base ahí. Participar para nosotros de este tipo de actividades es llenarte el corazón. Básicamente es ver en cada sonrisa, en cada cara de asombro de los chicos, es algo que verdaderamente te gratifica y que excede muchas veces a los alcances científicos. Poder imaginar que mañana los chicos van a estar volviendo a pensar o a contestarle a sus familias que vieron tal fósil, que vieron cómo se hace una excavación, es verdaderamente muy lindo. Mi investigador en ciencias sociales es interpelado permanentemente por el campo. Y esta, con sus particularidades, es una experiencia de campo más. Entonces, claramente interpela, lleva a reflexionar la propia práctica, y bueno, enriquece, enriquece la mirada del mundo. Me llevo el corazón enorme de tanto cariño. Yo soy de las que piensan que la ciencia es contagiosa, la pasión a la ciencia es contagiosa, la pasión que a uno le ponen a hacer las cosas. Así que creo que estas experiencias no se van a olvidar más, ni los chicos ni yo. Es algo excepcional, impensado, y lo estamos disfrutando mucho y creo que estamos aprendiendo mucho. Contentísimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!